¿Estuviste padeciendo el calor estos últimos días? Seguro que sí, porque la llamada ola de calor afectó gran parte del país con altas temperaturas. Como parte de la conversación, se habla de diferentes razones por las cuales se dio este fenómeno, destacando las advertencias que biólogos, ambientalistas y activistas habían dado desde hace años. En este Conciencia de Gaceta 22, te hablamos sobre algunas razones por las cuales se vivió el calor de esta manera. Efecto invernadero Las actuales condiciones de la radiación solar se deben en gran medida a la falta de árboles. Estos generadores de oxígeno y absorvedores de CO2 tienen un papel más importante que el solo hecho de limpiar el aire. Regulan el CO2 en niveles normales, lo cual mantiene la temperatura de la tierra y retiene el calor de la radiación solar. ¿Planta más árboles y tendrás menos calor? Si tu respuesta como solución al calor extremo es plantar más árboles o incluso llenarte de plantas en tu casa, tenemos que decirte que no es del todo una solución. En realidad, es realmente urgente reducir la tala indiscriminada de ecosistemas generadores de oxígeno, como bosques y selvas. Además, no todos los árboles absorben la misma cantidad de CO2 y plantar árboles cualquiera con tal de reforestar puede tener fatales consecuencias en los hábitats. Fenómeno del niño Es un fenómeno climático que se da cada 3 o 5 años y que se caracteriza por ser la fase cálida de las aguas calientes formadas en el Océano Pacífico, que, gracias a los vientos alicios, son empujadas del oeste al este del continente americano, debajo del ecuador, provocando un cambio en los patrones habituales de precipitación y temperatura, con intensas lluvias y fuertes ciclones, pero al mismo tiempo, sequías en otras partes del planeta. Te invitamos a leer Contra el calor, planta un árbol o, mejor aún, no tales más, en Conciencia de Gaceta 22. Visita gacetamigos.canal22.org.mx y síguenos en Instagram como arroba gacetaveintidós.